Esto es un poco de Mike Crack El algodón de azúcar de Invictor Podría influenciar un poco en la saga Las perrerías de Mike, ya que al cambio de su skin No sabremos con que diseño final Se quedará Mike para su serie Las perrerías de Mike, o al igual si A continuación veremos la solución para este problema ¿El cambio de skin De Invictor Afectará a la serie? No, porque no ha salido O sea, Invictor como oficial en plan canon No ha salido ningún episodio, ha salido En los especiales de Navidad Y ya Y de hecho, ya veré que hago con Invictor Porque claro, la cosa es que Invictor Ya tiene su personaje creado Para su universo, para su mundo Que es el algodón de azúcar este Muy chulo Pero claro, ahora me toca a mi ¿Qué hago? Meto a su personaje Y pierdo propiedad O le creo un personaje nuevo Yo puedo hacer un Invictor, o sea, basado en su Diseño antiguo, pues a lo mejor lo hago Sin armadura espartana, porque no me pega ¿Sabes? Pero puedo hacer un modelo Suyo que tenga sentido ¿Sabes? Que se vea normal entre el resto de personajes O sea, aquí me pasó como Raptor Raptor, por ejemplo, cuando enseñé su personaje No quería a un tío Que fuese en un pijama de Raptor por la vida Y por eso le puse una sudadera Con capucha Con pantalones De vaqueros, con deportivas O sea, si te fijas, no va con el pijama ese De su skin y de su personaje Entonces yo creo que lo que haría es una adaptación Para... porque O sea, meter algo de azúcar Me mola, pero prefiero que separarlo Porque es suyo y va a crear con él un universo Completamente distinto Vale Y... Y claro, pues yo prefería tirar por otra cosa Pero vamos, que no va a afectar en cualquier caso Y que de momento no tengo planes de meterlo O sea, ya veré cuando... Cuando... Cuando lo vea necesario, ¿sabes? O sea, lo que no quiero es meterle por meter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!